Música Busca con Suazo, otras para Méndez, Caraya, balón para Carreño Y el tercero Carreño, sin trontiliple, ¡Diol! ¡Y gol! El juego será de Sebastián Parada, a ver cómo la termina Sanluís que busca el segundo de Antilev A ver cómo la termina Sanluís que busca el segundo, que busca el segundo con Carreño, solo Antilev Humberto y el segundo, Humberto y el enganche, Humberto y el segundo Domingo, Vidanguzzi, la dejan para Sebastián Parada que espera ahí en el área Vamos a ver qué pasa con el centro de Viveros, se entra el segundo palo, cabezazo de Cáceres y el portero Ahora ya terminó, ahora ya terminó perdiendo Con Jesús Pino que sale de esta manera Recupira Antilev, pierde El último minuto, ya la espira Ve lo que ocurre entre el lado de Conce y Rangers, Rangers y el lado de Conce Y esto va a finalizar, acá está jugando Sanluís de Quillota El balonestre también, sus compañeros, el gatito César Valenzuela Devuelve, quiere Luján, se le escapaba el Blondo Acá otra vez a la carga, atención con Alejo Antilev El paso entre líneas de Antilev Kieran Sepúlveda Cruzaba la mitad de la cancha, vuelve a Campo Canario Otra vez a mitad de cancha y ahora a Campo con Caguino Jugada larga de Alejo Antilev, viene el segundo El balón a Sanluís Acá está Hernández Viene jugando San Marcos Las subidas de Guerra al piso Muy bien Alejo Antilev Venía luchando con Arguinarina Ahora hay bastante menos de la caída hasta un par de minutos atrás contra todo pronóstico Y por fuera Humberto Suazo Suazo que sigue, la preparó para el cuarto de Antilev La preparó para el tercero Aclara el fútbol y combina con Cáceres Atención que viene Sanluís a picar por esta banda Antilev Siempre Alejo Antilev con Cáceres en el área No pudo profundizar ese balón En breve terminará el primer tiempo Uno para Deportes de la Serena Uno para Sanluís de Quillota Ganando metros Fabián Espinosa Este Krupsky, Albertengo, Sepulveda Cortó Canales, pero para adentro Qué mal la hizo Canales Atención que está el gol de Antilev Gol Palo la quiere Farioli Viene Papa Atención que se mete Papa Qué bien la hizo el centro de Papa Está Gol Gol La verdad que si gana Tiene sin su vestir a marataria Solaire Antilev Gol Gol Impresionante el público de la lepra Velázquez Velázquez Atención con este remate Gol Antilev Va Ramiro López Gire Antilev Llega Antilev Lo liquida Antilev Gol Están lesionados en este último tramo Por las dos competencias Se viene Sepulveda Y arranca ahora Antilev Se caía Venga, qué bien pasó Alejo Vantilev quiere ganarlo Arsenal Should have been a penalty in favor of Jorge Wilson That was not awarded And after I with a chance to shot Save Allí va lateral centro Está esperando Albertengo Que bien la bajó Media vuelta de Albertengo Lo trabó Izquierdo Le quedó el gol Antilev Tocó para Sepulveda Ahí está Ahí está Ahí está Gol Gol Allí domina Advíncula Le amaga Antilev Tocó para Villa Villa para Advíncula Antilev al córner Tiro de esquina para Boca El cambio de frente A la cabeza de Flores Buen anticipo Por parte de Antilev Rellenaba Bufarini Rellenaba Bufarini Busca Castro Mete el centro Hacia atrás Y Candi la tira afuera Que viene el desborde Antilev Detrás espera Bottinelli Conduye Johnny Bottinelli El ex hombre de unión Y la católica Buena mago de Alijo La cambia Antilev Viene abierto Un par de envíos Que Avalos No puede ganar Le tiraban la camiseta Alan Ruiz Alijo Antilev Metió una pelota Bárbara para Candia Pecho y que Candia Nicolás Castro Antilev Nicolás Castro Antilev Se viene el 24 Se viene Antilev Se abre Benavides Primero combina Con Carilio Y este pico Y este es Antilev Y levanta muy bien Para acá Trotida Chelsea Por el medio Se muestra el Vertengo Por el otro Acostado bien Antilev Y ya lo vio Miraco Y aquí está Alejo Alejo prepara Antilev Para Ponsen Corbarán Apisa Claudio Descarga para Corbarán Se esfuerza y llega Claudio Algo exigido Traba Y gana Antilev Fueron fuerte los dos Ganó bien Antilev Aquí intentaba recuperar Pero no podía Por el medio Alan Ruiz Perdía Traba fuerte Te gana por el medio Muy bien Tampoco Maldonado La busca Luna Para que vaya Para que pique Por este sector Antilev Ya lo vio pasar A Sepúlveda Maneja Alejo Antilev Con el cambio Y hay gente de Arsenal Por allí La gloria El pase largo Al área Para que vaya Metiéndose García De cabeza La termina sacando A medias No puede Lomónaco Antilev 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 Chávez Hacia adentro Para el flaco Alaniz La apertura Para Lomónaco Palo Gol Gol Arsenal Gol De Antilev Son cuatro contra dos Va purita Le va a quedar La pelota atrás Pero la recupera Y está Puede ser el primero Remate Y está La picó Palo Salió cuarto En el grupo A Había hecho 27 puntos Pero las otras tres Fueron muy malas Antilev Winches Poniserica ¿No? Samponiserica También Con pasado Andal Así la mete Antilev La pelota Viene para Pons Y lo liquida La tiene Pons A ver si Pons Puede Pons Que le pega Aquí la tiene Zoraire Va Zoraire Metió Zoraire Para Antilev Y esto vale Y lo liquida La tira Antilev Escapó Del arquero Y está El segundo Salvo en la línea Parnis Parnis